Hola, espero estés muy bien. Retomando el tema de los días más favorables para cargarnos de energía y hacer nuestros rituales de peticiones, de introspección, de agradecimiento, de siembra de nuevos proyectos, no podemos olvidarnos del poderoso mes de abril. Como sabes, el signo Aries comenzó ya y este signo está regido por Marte, planeta nombrado en honor a Marte, dios de la guerra. Pero en términos astrológicos, Marte representa la energía, la acción, el deseo carnal, la pasión, el vigor y el instinto de supervivencia. Pero, seas Aries o no, abril llega cargado de energías contrapuestas por la presencia de Mercurio retrógrado, de Saturno, entre otros, y se recomienda tener mucho cuidado con la palabra, con los enojos, con los impulsos, con las prisas. Por otro lado, habrá que trabajar para dejar ir, para adaptarse a los cambios que se presenten. Es también un mes que invitará a la introspección. Pero, si sabemos aprovechar la poderosa energía que se maneja en este mes, nuestros rituales encontrarán buena y pronta respuesta, pues todo en este mes se exacerba, tanto lo bueno como lo malo. De allí la importancia de mantenernos con una vibración alta y con buen ánimo. Y para que eso sea posible, hay días que nos permitirán alinearnos con la vibración del universo, con toda la energía positiva que nos proteja de sorpresas indeseadas, que nos libere de emociones debilitantes de nuestro espíritu y que nos alinee con la abundancia infinita del universo. El primero de abril es el día para hacer nuestro ritual de bienvenida a un nuevo mes. La luna estará prácticamente llena y si has seguido mis videos al respecto, ya sabes lo que la luna llena nos brinda. Además, caerá en el día más espiritual que es domingo y que juntos con la fuerza energética de ese día y el de la luna, el mejor ritual es el de agradecimiento. El día ideal para llenarnos de alegría, de fe, para meditar y conectarnos con nuestros guías espirituales. Como sabes, todo el año es 11, así que el 1 más el 4 del mes es ideal para reagruparnos, para poner todo en orden. Los rituales de abril los podemos hacer a las 11, a las 11.44, a las 11.40 para potenciar aún más nuestra intención y para estar en sincronía con todas las energías que confluyen. El día 4 es excelente para ordenar todos nuestros documentos, hacer una limpieza profunda en nuestro hogar, en nuestro campo energético. En este día se puede hacer una petición para tener balance y capacidad para fluir, para no cerrarnos y tener flexibilidad ante cualquier situación que se nos presente. La luna estará jibosa, así que todo está bien aspectado para pedir equilibrio y balance. Por supuesto, todos los días 11 son altamente espirituales, así que es conveniente tener en agenda todos los días 11 de mes como un excelente día para hacer rituales con fines espirituales, de limpieza de nuestro campo energético, de transmutación de energías. Ese día la luna estará en menguante y como el día 11 cae en miércoles, será un excelente día para pedir que se agilice algo que tengamos atorado, proyectos, documentos legales, alguna asignatura que se nos dificulte. La energía combinada ayudará a tener más concentración y atención. Es un día excelente para pedir protección a nuestros guías espirituales. El día 13 de abril por sí solo es un día muy poderoso. Aunque se le ha dado una fama de ser un número de mala suerte, es todo lo contrario. Los días 13 traen una energía muy fuerte creada desde tiempos ancestrales en que brujos y sanadores se reunían para hacer sus rituales. El 13 reducido da 4 que junto con el 4 que corresponde al mes y con el dinamismo del viernes y la luna menguante lo hace especialmente favorable para hacer un ritual para potenciar nuestra sexualidad, nuestro carisma, nuestra energía vital. Hacer petición para que esa energía nos bañe y nos haga proyectar encanto, belleza y armonía hacia el exterior. El 16 será un estupendo día para hacer un ritual de petición, de renovación, para dejar ir todo aquello que nos atore, para pedir que se nos abran los caminos. Será luna nueva y además el 16 de abril es en sí el número 7 y este número resuena con la energía de la conciencia colectiva, con la fe y con la espiritualidad. Es uno de los números más místicos y venerados. Si a eso le aunamos que cae el lunes, que es el día de la luna, de la verdad, la sensibilidad y la empatía, la belleza, también se puede hacer ritual para el amor, para la armonía, para la conciliación. Los días 21 y 22 serán también muy favorables puesto que el 21 caerá en sábado que es el día ideal para hacer rituales mágicos, para potenciar nuestras habilidades, nuestras capacidades psíquicas. Además, la luna estará en cuarto menguante y ya sabemos que esa fase lunar es ideal para temas esotéricos. El día 22, que es de por sí un número maestro, caerá en domingo. Y ese día, junto con el número 22, la energía de abril y de los planetas que transitan será ideal para elevar la conciencia, para conectarnos con la fuente. No lo he solicitado antes, pero sería muy bueno que todos nos uniéramos ese día y pidiéramos por la salud del planeta. La tierra necesita ayuda. Para las personas que estén pensando en cambiar hábitos, cambiar su régimen alimenticio, este día está muy bien aspectado para solicitar a la fuente toda la energía, la disciplina, el compromiso para unirnos con la energía de nuestra madre tierra. De verdad que nos necesita. El día 29 lo incluyo porque es un día ideal para ser ritual para reflexionar sobre nuestros actos, para pedir perdón si hemos ofendido o hecho algún daño con o sin intención. El 29 da 11, así que hay que aprovechar que la luna para ese día estará casi llena y nuevamente será un bello domingo espiritual. El día 30 será luna llena y será un lunes, así que es muy buen momento de lanzar nuestras peticiones al universo, de iniciar proyectos, ideas, planes y hacer un ritual de cierre e inicio de un nuevo mes. El 30, que es 13 numerología, es gozo, es armonía, es fe y esperanza. El mes y el día dan un 7 y junto con la energía del 11 de todo el 2018, nos podremos beneficiar enormemente para que nuestras peticiones sean escuchadas y atendidas. Cada vez se hace más necesario reconectarnos con la energía que está alrededor nuestro. Regresar a esos tiempos en los que la alquimia, los elementos, el éter se complementaban para lograr una espiritualidad más profunda. Los más poderosos lo han hecho desde siempre, por eso siguen su numerología, sus fechas especiales a cabalidad para hacer sus rituales. Toda religión sigue también los mismos patrones, destinan días especiales para la oración, para sus rituales. Así que atraer energía a nuestro entorno, conectarnos con los elementos y rendir tributo a la magnificencia de la creación, nos enriquece la vida, nos comprueba que sí hay fuerzas que no podemos explicar, pero que podemos sentir. Espero que tú también te beneficies del dinamismo y energía de este mes. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima.